El incumplimiento o el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, según la ley de lucha contra la morosidad, que desde el 1 de abril de 2018 exige el pago en 30 días, desde la entrada de la factura en el registro, repito, desde la entrada de la factura en el registro, el Ayuntamiento de Segovia está yendo a 32,5 días. Esto a nivel general del Ayuntamiento. Pero recordar que todas estas competencias no las tiene el Pleno, sino que las tiene asumidas la Junta de Gobierno local y, a la vez, por decretos de alcaldía, todas las facturas de contratos menores se hacen, como bien digo, como decreto de alcaldía. Por lo tanto, el incumplimiento de esta ley de lucha contra la morosidad, pues es evidente, está en 32,5 días, repito, pero es más clamoroso en el Instituto Municipal de Deportes, donde está en 60 días la mayor parte de los casos de pago de facturas. ¿Qué pretendemos con esto? Estamos hartos, lo primero, de escuchar a los distintos portavoces municipales que han pasado a lo largo de estos mandatos, jactarse de que el cumplimiento de pagos del Ayuntamiento es de los mejores que tiene el Estado, que ellos cumplen. Bien, pues esto hace evidente que no es cierto lo que están diciendo, por un lado. Por otro, pedimos que esos 32,5 días se conviertan en 30 días y que se cumpla con rigor la ley, la ley que hemos dicho, que es del 1 de abril de 2018. Pero, a su vez, como todos sabemos, la mayor parte de los proveedores del Ayuntamiento de Segovia, bien digo que son contratos menores, son empresas familiares, empresas de la ciudad, empresas de la provincia, que lo que tienen que hacer es afrontar pagos a final de mes a sus proveedores, a sus empleados. Por lo tanto, los propios trabajadores de estas empresas van a tener problemas a la hora de estos incumplimientos que el Ayuntamiento puede realizar dilatando en el tiempo los pagos por incumplimiento.